El cambio conmigo Venga mañana a las 15 de la mañana Pero tenga la idea Vaya calma ¿Cómo te llamas? Me llamo José José, ¿eres de aquí? Sí señor, ¿qué edad tiene? Tengo 25 José, bueno, ¿y tú quieres depotarte el video? Sí señor, yo digo que vamos a puerto Sí Pero yo te pedí un número de teléfono Gracias ¿Tú no tienes teléfono? No, yo lo pido del teléfono De ellos ¿Y tú no tienes? Bueno, pues organizamos eso No No, no Yo no vine aquí Es que no me estás pidiendo No, no, pero si necesitamos No tenemos todas las herramientas No tenemos todas las herramientas Yo vine aquí Yo vine aquí Los que están viendo este video Si no lo siguen de verdad Ustedes no tienen corazón No, 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 no Quiero decirle a todas las personas que están viendo este video Que nunca pierdan su esperanza Que no queden puertas Que no se queden Prométame Que cuando usted le vaya bien como mí Usted va a ayudar a las personas como yo Y ayudar a la gente que dice Va, tengo promesas ¿Sí? No, no, no No Otra promesa más ¿Sí? Uno casi siempre sale de abajo ¿Cierto? Es siempre saber este tipo de cosas Si uno nos va a cometer que cuando le vaya bien Por más agua que tenga Usted siempre va a atender a la gente bien Con su risa Les va a dar Todo su amor Porque cuando usted esté bien Usted tiene que recordar Que usted está ahí donde está Donde no gracias a mí Nadie gracias a él Porque sin todas las personas que lo siguen a una En esta manera Yo siempre agradezco No conmigo sino con ellos Yo no estoy haciendo esto obviamente Porque tenga mucha Entonces está sucio Porque tenga mucha o nada de eso Simplemente es porque yo estoy en deuda Porque yo estoy aquí donde estoy Y es netamente por todos ustedes Si puedo ayudarle a uno de ustedes A que pueda vivir las cosas que estoy viviendo yo Con todo el amor del mundo lo haré Con permiso, gracias ¿Perdón? Dice que usted no me lo pidió bien ¿Cierto? Y usted no lo quiere Él no quiere este celular Él dice que Él quiere hacer el video ¿Cierto? Él dice que quiere hacer un impulso Pero no tiene celular Entonces como nos vas a quedar a probar Y le dice que después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me llena o no?